¡Hey! ¿Qué tal internet? ¿Cómo están? Espero que estén perfectamente bien Y bueno, yo sé lo que van a decir Andrés, Halloween fue la semana pasada ¿Y qué? Se es tarde, pero me vale madre, yo quiero hablar de esto Y hoy vamos a hablar de Halloween Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir de Halloween Como que, por ejemplo, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta Hay gente que lo sataniza, hay gente que simplemente no lo pela Pero vamos a hablar de cosas un poco más claras y concisas ¿Cómo se originó el festejo de Halloween? Bueno, todo esto surgió cuando el rey Luis XVI estaba más borracho que un albañil a media obra Y decidió disfrazarse al llegar a su casa para que su esposa no se diera cuenta que era él el que iba llegando tan tarde Y se dio la casualidad de que este día fue un 31 de octubre Ok, tal vez no fue así como pasó esto, como se originó el Halloween Pero estaría bien creer eso, ¿no? Está bastante divertido Pero bueno, hay un montón de cosas que todos sabemos que van a pasar cuando es Halloween Como por ejemplo el hecho de disfrazarse, lo cual está con madre Yo soy un gran partidario de disfrazarse en Halloween desde que estoy chiquito Porque si estás pequeño es como que en ese día de verdad puedes ser ese superhéroe O ese personaje de caricatura que siempre has querido ser Y es como si vivieras una fantasía, ¿no? Y ya cuando estás más grande pues obviamente está chido por el desmadre Está con madre salir y simplemente estar ahí disfrazado como imbécil Está chido Yo este año la verdad fui un imbécil para organizarme con mis disfraces Y fa, que por cierto fa, hoy es 10 de noviembre, hoy cumples años ¡Mua! Felicidades princesa Fa me salvó pintándome el viernes de vampiro Y el sábado como Tate de American Horror Story de la primera temporada Si no saben quién es Tate probablemente lo reconozcan si les digo que es el tipo que tiene pintada la cara como calavera Probablemente les dejaré una foto, no sé Pero yo quiero saber de qué se disfrazaron ustedes y cómo se pasaron Halloween Así que por favor eso me lo dejan en los comentarios Yo me la pasé viendo AFI Otra cosa que está con madre es pedir dulces O sea, ¿qué es mejor? Ustedes y yo en el fondo de nuestros corazones sabemos que no hay nada mejor O tal vez muy pocas cosas que dulces gratis Y está excelente salir a pedir dulces Pero es como cuando vas y está la típica viejita odiosa, ¿no? Que te da dulces horribles o te da cosas así muy extrañas Yo recuerdo que una vez fui a pedir dulces con mi hermano y mi hermano pues está gordito Y a mí me dio una manzana mientras que él le dio un montón de chocolates Mientras le decía Ten todo esto es para ti niña gorda Ahora, lo que yo no apruebo es cuando no te dan dulces Y los niños optan por huevearte la casa O sea, güey, la sociedad no está obligada a darte dulces Es una tradición, niño cabrón Claro, a menos de que sea la casa de la viejita que te dio fruta Y aparte de todo esto hay un montón de mitos en Halloween O sea, en Halloween todos sabemos que los cementerios están llenos de huercos cagengues que se meten porque van a buscar fantasmas O también dicen que a veces cuando es Halloween, cuando es 31 de octubre No debes de andar tentando a la muerte porque supuestamente la muerte te está persiguiendo Y si la buscas la vas a encontrar Otro de los mitos que hay que se me hace bastante estúpido es el mito del espejo y el amor de tu vida Se supone que debes de bajar las escaleras de tu casa Si no tienes escaleras en tu casa no tengo idea de cómo las vas a hacer Nunca vas a encontrar el amor de tu vida probablemente Pero si tienes escaleras entonces las vas a bajar mientras sostienes una vela en tu mano y un espejo en el otro con la luz totalmente apagada Y las vas a bajar de reversa Entonces cuando vayas a la mitad de las escaleras vas a ver en el reflejo del espejo la cara del amor de tu vida Y así sabrás reconocerlo cuando lo veas en la calle Lo cual es extremadamente narcisista porque obviamente cuando vayas bajando vas a ver tu pinche jeta en el espejo Pero bueno hay muchas personas que somos el amor de nuestra vida Algo excelente de Halloween son los especiales y las películas de terror que sacan en obviamente todo octubre Yo soy un gran fan de las películas de terror pero usualmente solo me gustan las viejitas porque las nuevas ya no tienen chiste Siento que ya no dan miedo, no tienen historias buenas, no tienen sobresaltos buenos Y eso me estresa mucho porque soy muy fan del género Es como por ejemplo no se que tanto pedo mundial traen con Annabelle si esta horrible es una película malisima Y digo horrible en el sentido que es una película mala no que sea horrible de que te asustes mucho Realmente creo que esa película solo estuvieron buenos los primeros 5 minutos y después todo se fue a la mierda No gasten su dinero en ir a ver estupidas películas de terror al cine Osea porque van a ir a ver a Annabelle ahorita si en 10 años la pueden ver en canal 5 Ahora yo tengo muchas películas favoritas de terror pero creo que en mi top 3 están El Aro, El Conjuro Y El Exorcista A mi El Conjuro me gustó simplemente porque no recae tanto en sobresaltos para asustarte Sino que realmente intenta construir una tensión El Aro a mi me gusta porque es una película muy de investigación Me gusta toda la parte de la investigación como sabrán realmente Samara no sale mucho en la película Simplemente sale como que en 2 o 3 escenas Y aun así la película tiene un buen feeling eso es lo que me gusta de esa película Y finalmente El Exorcista obviamente si veo El Exorcista ahorita ya no me da miedo Pero cuando la vi tenía 9 años Y les voy a contar un poco de la anécdota de como quedé traumado por años con esta maldita película Todo empezó una linda tarde de octubre en la que yo estaba junto con mi papá y con mi hermano Acostado en mi cama viendo películas Que mi papá de repente decidió que era buena idea dejarle en El Exorcista que iba empezando casualmente Obviamente mi papá nos convenció diciendo que la película no daba miedo Hijo de puta Por lo que nosotros aceptamos verla por lo menos un rato para ver nosotros que tal estaba y si no ya no la bebíamos Para esto de repente mi papá cuando se empiezan a poner las cosas ya más tensas en la película Se fue y nosotros no nos dimos cuenta que se había llevado el control remoto Entonces no se encerró por fuera Se llevó el control y la tele estaba en un lugar demasiado alto Y nosotros como niños asquerosos de 9 y 8 años No podíamos llegar hasta donde estaba el botón para apagar la tele o cambiarle de canal Entonces mi hermano y yo estuvimos las dos horas que duró la película súper asustados Con la cara más deforme que la de un orco No pude dormir como por tres meses Y así es como quedé traumado con la bella película de El Exorcista Y esto es todo por el video de hoy Ya saben que si les gustó espero que les haya gustado Pueden suscribirse picándole en algún botón que dejaré aquí en la pantalla O si no en el botón de suscribirse que está aquí arribita de la descripción Y yo quiero que me comenten aquí en estas cajitas de comentarios abajo Cómo se pasaron ustedes este Halloween Y cuáles son sus películas de terror favoritas Ya que estoy en búsqueda de nuevas películas de terror Y me gustaría mucho que me recomendaran alguna que a ustedes les guste Ya saben que me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Andres Addiction Así todo pegado Y en Facebook como AddictionTV Y bueno yo los dejo espero que tengan un excelente lunes Los amo a todos ¡Mua! ¡Suscríbete!